Estamos en Estancia Alegría, estamos en Paraguay, aunque después de la aprobación de la media sanción del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados, parecería que estamos en la Cuba de Castro o en la Venezuela de Hugo Chávez y Maduro. Este proyecto de ley presentado para un verdadero despojo de una propiedad productiva que da trabajo a muchísimos paraguayos, que genera recursos, que paga sus impuestos, que respeta las leyes ambientales, está siendo despojada por un proyecto iniquo y descabellado que raya en lo absurdo, que pretende despojar a empresas verdaderamente productivas, que son ejemplos de desarrollo para el Paraguay. Los diputados del Departamento de San Pedro, Pastor Vera, Pastor Soria, Freddy De Clesis, Andrés Rojas, Vicente Rodríguez, Mario López, Manuel Trinidad y Berlis Maidana. Es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un país que quiere gozar de la credibilidad del mundo. No se respetaron los mínimos derechos constitucionales y esperamos que este proyecto sea rechazado una vez que pase a la Cámara de Senadores. No podemos permitir que, sobretextos de la mal llamada reforma agraria, estas leyes sean escritas sobre el sudor de la gente que con su esfuerzo busca el engrandecimiento de nuestro país.